Reconciliare o en castellano reconciliar es el tema elegido por las edades del hombre para la vigésimo segunda edición de la exposición que este año se celebra en la localidad segoviana de Cuellar, un tema escogido por el año jubilar de la misericordia que se cierra y para plasmar la necesidad que nuestro mundo tiene de reconciliación. Cuatro capítulos distribuidos en tres sedes para acercar el patrimonio religioso de Castilla y León, donde además de las propias obras, la música y los olores cobran un protagonismo especial. Comenzamos la exposición en la iglesia de San Andrés con un audiovisual a modo de prólogo y el capítulo 1, Eri Antaño, la historia sagrada de Israel y nuestra historia profana, contada en 36 obras de autores como Salvador Carmona y Castilviejo. Las relaciones entre Dios y el hombre, cómo Dios ofrece siempre vida, una puerta abierta a la reconciliación y esperanza, aunque los seres humanos le rechacen. Nos encontramos con Adán y Eva, con la expulsión del paraíso, la traición entre Caín y Abel y el desafío a Dios con la torre de Babel, también con la desigualdad económica y el daño a la naturaleza. Nos vamos hasta la iglesia de San Martín para continuar el recorrido. El capítulo 2, Infigura para el ejemplo, muestra cómo Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación y la salvación a través de la muerte de su propio Hijo Jesucristo. 15 bellas imágenes antiguas y modernas, desde Juan de Juni a Venancio Blanco, con tres grandes nombres, Moisés, el Rey David y la Virgen María. Y llegamos al capítulo 3, Odi, hoy. Aquí descubrimos que la reconciliación lograda por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente. Un capítulo con gran fuerza de la parábola del Hijo Pródigo y en el que destacan obras de Berruguete, Juan Picardo y Francisco Camilo. La exposición se cierra en la iglesia de San Esteban con el capítulo 4º, Semper, Siempre. En la última etapa de nuestra visita a la exposición Reconciliare, encontramos 21 obras que muestran ejemplos de penitencia y de reconciliación. La oración en el huerto del Greco, el barroco Tomás de Siena o Berruguete, y con importante presencia de las bulas de indulgencia que aparecieron en 2009 en el sepulcro de Isabel de Zoazo, en esta misma iglesia. Con Reconciliare prosigue uno de los mayores y mejores proyectos culturales de los últimos tiempos a nivel nacional e internacional, un proyecto que ha traído en casi 30 años a más de 11 millones de visitantes. Un fruto de la apuesta y compromiso firme de la Junta de Castilla y León con la cultura y el turismo en la comunidad.